Muchísimas gracias. A propósito del anuncio que realizara en el día de ayer el Ministerio de Educación, hemos recorrido diversos centros de esta ciudad para saber cuál es el protocolo a seguir en estos centros educativos para evitar la propagación del coronavirus. Escuchemos. Xiomara, ¿qué medida está tomando el centro para evitar que los estudiantes se puedan contagiar del coronavirus? Implementando más la limpieza, la higienización y lavándose las manos, dándoles las orientaciones del lugar para que realmente eso no nos toque. ¿El Ministerio le ha establecido algún tipo de protocolo? Hasta ahora el Ministerio no ha dado ninguna información, sino que tenían una reunión ayer con el Ministro de Educación para luego bajar línea. ¿Y los recursos descentralizados que llegan? Sí, han llegado, mi amor. Y tenemos recursos también. Hemos tomado algunas medidas. Como la primera fue la orientación a los estudiantes, a los maestros, de cómo se ve el contacto entre ellos. Y poner manitas limpias, que es alcohol, para que los muchachos cuando llegan al centro se echan sus manitas limpias para que puedan mantener lo que es la higiene entre ellos mismos. ¿El Ministerio de Educación le ha establecido algún tipo de protocolo? Sí, ya envió un protocolo, aquí lo tenemos, de lo que ellos enviaron, que es cómo se que es el coronavirus. Esta es la medida que estamos dándole a todos los maestros para que orienten a los cursos. La información que tenemos es que los recursos llegaron supuestamente ayer, un anuncio que hace el Ministerio de Educación, pero de manera tangible, no ha llegado también a los centros educativos. Bueno, pues hasta ahora hemos tomado la medida que nos ha delegado al Ministerio de Educación a través del Distrito 0706, que dirige la directora Rosa Emilia Alonso. Y el centro educativo tenemos como medida las orientaciones del Ministerio de Salud Pública. Hasta ahora varios comunicados que nos han enviado, nos han hecho llegar, vía directamente correo y lineamiento que nos ha dejado lo que es el Ministerio de Salud Pública. Bueno, los recursos, llegó la partida de enero de ahora, de este nuevo POA 2020. Sí, vamos a agotar recursos que tenemos anteriores del año fiscal pasado a lo que es de junta descentralizada, que lo vamos a emplear en el uso de mantenimiento escolar, ambientando, sean los rincones, el sitio húmedo que puedan ver a los virus, bacteria, entre otros. Y vamos a utilizarlo para la compra de manitas limpias y detergentes, como siempre se han hecho, y otros utensilios de limpieza para tener el centro adecuado para que los niños y niñas puedan estar aquí acogedores. ¿Puede enumerar alguna de las medidas que han hecho? Bueno, hasta ahora el Ministerio de Educación nos ha mandado un fascículo y un folleto que el cual estamos aquí discutiendo y trabajando con el equipo de gestión, analizándolo para medidas preventivas, acorde con el Ministerio de Salud Pública y empleándolo aquí en práctica con los y las estudiantes, así como maestros y maestras del centro educativo. Vamos, como te decía, a emplear el uso de manitas limpias. Casualmente, ayer estuve cotizando varias raciones, veo que se han agotado, ni en supermercados, farmacia, entre otras. Me dicen que están produciendo, que no le ha llegado, porque las personas aparecen con alerta, la alarma que ha habido en el pueblo, pues, se han, un poquito como que se han extinguido. Primero, conversar con ellos sobre qué es el coronavirus y que la mejor medida de nosotros prevenirlo es mantener una higiene continua, constante, de lavado de la mano. Se le ha orientado que si tienen un proceso gripal fuerte, que se queden algunos días mientras pasan la etapa más fuerte en la casa y que si deben venir, vengan con su... Algunos ya tienen su mascarilla puesta, porque ustedes saben que los niños ahora y los jóvenes están muy atentos a las redes sociales. Y ellos ya también, aparte de todo lo que uno le pueda decir como centro, están escuchando. Toda la que lleguen, solamente hay que orientarle que acojan, la que sea la correcta. Ya usted ve que tenemos dispensador con manita limpia, con alcohol, tanto en algunos espacios, en los comunes, pero en los baños de ellos también. Y estamos supervisando que se mantengan los baños, que tengan el agua permanente, agua. ¿Le ha establecido algún protocolo en el periodo de educación? Hasta ahora no, no han convocado como centro para establecerlo. Solamente lo que, de manera general, que se van a reunir y luego nos harán llegar a nosotros los formularios para el protocolo. Aunque el virus ha demostrado no ser tan letal contra los niños, no deja de ser un foco de peligro para estos infantes que acuden a estos centros educativos. Ahí pudieron escuchar, en algunos centros hasta el momento no se ha establecido ningún tipo de protocolo, pero sí dicen que cuentan con los recursos necesarios y que en las próximas horas estarán haciendo lo pertinente para contrarrestar y evitar que otros niños se enfermen. En un reporte especial para Medios Telenor, Arismendi la Antigua. Bueno, mis amigos, gracias Arismendi por las informaciones. Vamos a ver si tenemos algún mensaje de WhatsApp. Sí, entonces se acabó. Luis Flores de San Francisco dice, buen día. No me preocuparía por Leonel y Margarita. El 18 de mayo volverán a unirse y Gonzalo para su casa. Bien, Carlos Burdiel dice ahí, la verdad es que este es un país machista y son las mujeres que hacen el hombre más machista. Qué pena, dice Carlos Burdiel. Arriba, muchachos. Bienvenida Hidalgo, nos manda ahí un video, eso como una especie de broma. El número que termina en 4009, ese buen día. Margarita tiene cabeza propia y tiene todo el derecho de conducir su accionar político hacia donde desee, tal como lo hace Leonel. El licenciado Manuel García dice, entiendo que Margarita puede ser candidata a presidente en la fuerza del pueblo. Si miras las encuestas, el penco no es que le lleva tanto a Leonel. Estuvo muy mal no apoyar a su esposo. El PLD no va para ningún lado a nivel presidencial. Todos sus candidatos, excluyendo a Margarita, tienen un porcentaje muy bajo de aceptación. Traidora es una palabra que no usaría. Pero en este caso, el uso de sus derechos de elegir y ser elegido no le aplica. Mostró inmadurez, dice él. Diego Antonio Hernández de San Francisco les responde. De eso, es el mismo presidente Danilo y el mismo Castaño Guzmán, a los responsables de lo que pasó en la Junta. Ahí están los mensajes de la gente. Gracias a los amigos por el feedback, las opiniones y eso. Nosotros volvemos mañana, señores, a partir de las 7 de la mañana. Se acabó el paro. Buenos días para todos ustedes. Buenos días a Francia, a Yerlian y a todos. Nos vemos mañana. ¡Gracias!